El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, el frente frío número 26 se extenderá débil sobre el noreste del país y se prevé su disipación al final del día, mientras que un canal de baja presión en el sureste de México favorecerá lluvias con intervalos de chubascos en dicha región. En el resto del país, predominarán condiciones de cielo despejado, con incremento en las temperaturas diurnas. A partir del domingo, un nuevo frente frío se aproximará al noreste de la República Mexicana. Se espera lluvia con intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y lloviznas aisladas en Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo. Con agua.